Por pensar en que tú volverás conmigo Y saber en que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va durando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me deshará Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Y dice esto amor Que no me deja vivir Que no puedo desistir Pues muy alegre se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Aún crees que supe amar Ahora tengo que luciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo eres tú Y me acordaste de mí Que no puedo desistir Y me acordaba Y me acordaste de mí Y me acordaste de mí Esos míveros Y losили долos Y me acordaste de mí Como una noche eterna A lo menos Y me acordaste Este amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir Hoy muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Ahora tengo que anunciar, a lo malo hay yo que jamás sentí Pero la sol no llega en cruz, ni te acuerdas de mí Hay que dar un claro que sí, son dos pegaditas para todos ustedes Amigos, los precios atendidos Digamos